Ha vuelto, por fin, aquí lo tienes, es el nuevo Polo GTI que aterriza en este 2022 con el mismo espíritu rebelde que siempre le ha caracterizado a lo largo de todos estos años, de todas estas generaciones y que tantos fans y seguidores se ha ido ganando y lo hace además con las características del último restyling de la gama Polo, tanto en el exterior como en el interior, aunque mantiene el mismo motor 2.0 de gasolina de 207 caballos. ¿Le hincamos el diente? Pues vamos que arrancamos. El Polo llegó en los años 70 pero no fue hasta finales de los 90 cuando fue merecedor por primera vez de las siglas GTI. Montó entonces un motor de 1,6 litros con 120 caballos que le hacía pasar de 0 a 100 en 9,1 segundos. Ya en 2006 el mercado recibió a un nuevo Polo GTI que llegaba dispuesto a mejorar con creces las cifras de su predecesor. Montaba un motor 1.8 turbo con 150 caballos y el coche solo pesaba 1.200 kilos. Las prestaciones mejoraron y bastante. En la siguiente generación de 2010 de nuevo contamos con una variante la más deportiva de la gama y esta vez su oferta mecánica era aún más llamativa. Montaba un motor de 1.4 litros sobrealimentado que rendía 180 caballos. Tardaba 6,9 segundos en pasar de 0 a 100. El Polo GTI recibió en 2014 una nueva actualización y con ella también un nuevo motor, el TSI de 1.8 litros con 192 caballos. Podía alcanzar los 236 kilómetros por hora de velocidad máxima y el chasis opcional Sport Select hacía que se pudiese disfrutar mucho más de la carretera. En 2017 apareció una nueva generación del Polo y como ya era habitual llegó otro GTI. De nuevo este utilitario recibía una imagen más agresiva y ahora montaba un motor mayor, un 2.0 TSI que ofrecía 200 caballos. El último Polo también ha visto mejorada su versión más deportiva aumentando su potencia hasta los 207 caballos. Pasaba de 0 a 100 en solo 6,5 segundos y alcanzaba una velocidad punta de 240 kilómetros por hora. Ahora llega al mercado con los mismos 207 caballos bajo el capó pero con la puesta en escena con los detalles que ha introducido Volkswagen en la última actualización del Polo, tanto en el exterior como en el interior. Aquí por fuera por ejemplo eso supone que de serie lleva los faros EQ Lite, son matriciales, eso significa que vas a poder conectar las luces de carretera siempre porque no vas a deslumbrar a los coches que tengas delante. Y por cierto también los intermitentes son dinámicos tanto aquí delante como en la zaga. También ofrece una tira lumínica que recorre la parrilla de lado a lado, esto es algo que cada vez incorporan más los coches de Volkswagen y después no puedo pasar por alto los detalles que lo diferencian del resto de la gama como por ejemplo el logo GTI en la parrilla, las rejillas de ventilación en forma de panal de abeja y una franja roja también sobre la tira de luz diurna de lado a lado del capó. Y de aquí fuera me queda hablarte de las llantas, 17 pulgadas de serie para la opción GTI, en este caso monta unas de 18 pulgadas, son una opción que cuesta 455 euros. Y por lo demás aquí en el exterior poco más que decirte, vamos dentro porque quiero contarte más detalles de esta versión deportiva del Polo. Aquí dentro el espacio para las plazas delanteras y las traseras es exactamente el mismo que antes y lo mismo pasa con el maletero que se queda en unos 351 litros que no están nada mal y que se amplían justamente si lo que haces es abatir los respaldos traseros. Por cierto que las formas son bastante regulares y muy aprovechables. Luego sí que hay detalles que son específicos de esta versión y que te quiero mostrar como por ejemplo estos espectaculares asientos que tienen la ya clásica tapicería de cuadros de todo modelo GTI que está bastante bien, es bastante mítico. Pero como ves son asientos que tienen unos soportes laterales brutales, no te mueves en los apoyos porque tanto la espalda como las piernas van muy bien sujetas. Después está el volante, volante ergonómico, tiene un tacto perfecto, lo sujetas muy bien, tiene mucho agarre con esta forma aquí en el centro y la instrumentación siempre es digital de 10,25 pulgadas. Y además es una virguería, fijaos os voy a poner un ejemplo, entramos en la pestaña de vehículo y aquí ya puedes configurar todo lo que es una serie de parámetros para recibirlo mientras conduces. Pero si seleccionas la tecla Sport tienes este monitor de potencia con tres relojes que también puedes personalizar a tu gusto eligiendo distintos parámetros, como por ejemplo la potencia, las fuerzas G, la temperatura del aceite. Pero en selección, si te vas a Digital Copy, estos de aquí son los relojes que tenemos en la pantalla de la instrumentación que también se pueden personalizar con la información que tú quieras o distintas vistas. La puedes aquí preseleccionar y si no, en el botón View del volante puedes hacer que desaparezcan los relojes y recibas toda la información del navegador. Y si no, está otra tercera vista con información pero también con el navegador. A mí me gusta esta porque tengo justamente los relojes de las revoluciones y del velocímetro. Detalles que no me gustan tanto y que mejoraría, aunque hasta ahora este Polo GTI me está encantando. Pero es verdad que por el precio que Volkswagen pide por él, creo que sí que hay detalles que debería mejorar. Te hablo por ejemplo de los materiales. Es cierto que en la parte superior hay plásticos blandos, tacto gomoso. Está bien, pero de aquí hacia abajo todo lo que te encuentras ya es plástico duro e incluso en las puertas ni siquiera en la parte de arriba el plástico es blando. Con lo cual, eso quieras que no, siempre baja un poco la sensación de calidad o la experiencia que tienes con el coche. Otro de los detalles que no me acaba de convencer del todo es que casi todos los botones son táctiles. Toda esta pantalla de aquí con las opciones del volumen, del botón home, del menú, todo es táctil. Todo lo que es el climatizador es táctil. Los botones del volante también son táctiles y muchas veces pues incluso haces pulsaciones que no quieres hacer porque a lo mejor deslizas el pulgar hacia adentro del volante, pegas una pulsación que no quieres. Entonces, solo los botones que están al lado de la palanca de cambios y obviamente el botón de arranque con el del warning son botones analógicos. Al final todo esto, bueno, te puedes ir adaptando porque si es tu coche en el día a día y lo tienes durante muchos años, pues al final es algo que lo haces rápido. Pero sí que es verdad que muchas veces tienes que desviar demasiada tensión de la carretera para justamente subir o bajar un par de grados para activar los asientos calefactados, etc. Creo que habría que compensar un poco ese equilibrio entre los botones táctiles y los botones físicos, los de toda la vida, los analógicos. Toca hablar de los asistentes que son los mismos que en el resto de la gama. Apunta un programador de velocidad activo, el asistente de mantenimiento de carril, un sistema de aparcamiento semiautomático y otro de detección de vehículos tanto en el ángulo muerto como al echar marcha atrás en un aparcamiento. Y como el Polo GTI es un cinco puertas y seguramente vayas a llevar más de una vez a tus amigos ahí detrás, vamos a ver qué tal es la convivencia en la fila trasera. Obviamente el espacio aquí detrás pues tiene sus limitaciones y es que el Polo no es el más holgado en la fila trasera de su segmento. Es verdad que yo ahora mismo con el asiento delantero puesto a mi longitud no llego a tocar con las piernas en el respaldo, voy muy cerca y si de hecho, si más o menos cambio la postura ya sí que empezaría a tocar. Pero si voy con la espalda totalmente pegada al respaldo no toco, tampoco toca mi cabeza contra el techo, pero obviamente no es el paradigma del espacio. Sobre todo incluso si hablamos de la plaza central, es mucho más estrecha, está un poquito sobre elevada, con lo cual yo creo que ya aquí sí que tocaría con la cabeza del techo y también te topas con un túnel central voluminoso. Lo bueno es que sí que puedes meter los pies por debajo del respaldo y después hay detalles que me gustan mucho y es que las plazas exteriores están un poquito conformadas, aparte que también tienen la tapicería de cuadros mítica de los GTI, está un poquito conformada tanto para las piernas como para la espalda, con lo cual pues acabas teniendo como tu huequecito para situar bien la espalda. Y también no olvidemos los USB tipo C para cargar los móviles o las tablets aquí detrás. Bueno, pues ya es hora de ponerse en marcha y ver lo que ha cambiado este Polo GTI con respecto al anterior. Por cierto, aquí arriba te dejo una de nuestras últimas pruebas del último Polo GTI que pasó por nuestras manos. Ahora vamos a ponerse al volante y ver qué es lo que ha cambiado con respecto a ese coche. Bueno, pues ya estoy en marcha los mandos del nuevo Polo GTI. Ya sabéis, mismo motor, 207 caballos extraídos de un bloque de 4 cilindros, 2 litros, que la verdad le sienta estupendamente bien. Y del que no vas a tener queja porque sus prestaciones están ahí. De 0 a 100 en 6,5 segundos y después una velocidad punta extraordinaria de 240 kilómetros por hora. Hay otro dato que quiero destacar y es el par motor. Son 320 Nm de par que se logran además desde abajo, desde las primeras 1.500 vueltas. Eso significa que si vas en marchas cortas, pues enseguida vas a notar como que las ruedas pierden la lucha y pierden tracción. O sea, al final la fuerza del motor es más alta que el grip de las ruedas. Pero si vas en marchas intermedias, tercera, cuarta, pues te vas a dar cuenta de lo fácil que acelera este motor. Incluso de lo progresivo y de lo lineal que es cuando estás en esas marchas medias. Sí o sí, este bloque va asociado a una caja de cambios automática DSG, doble embrague, 7 velocidades que funciona también a las mil maravillas. Por cierto, que este Polo GTI, como viene siendo habitual, tiene varios modos de conducción. Hay tres principales, modo eco, modo normal y modo sport. Después hay un cuarto que es el individual, que es el que tengo yo aquí justamente en la pantalla, desde el que puedes seleccionar de forma individual, pues el tacto que quieres de la dirección, el tren de rodaje sport select, la propulsión, el motor, esa respuesta al acelerador, también el sonido lo puedes modificar, etc. Veamos, hay esos tres programas principales, el eco, el normal y el sport. Obviamente, si estás en una carretera de curvas bien asfaltada como esta, lo que vas a hacer es desear sacarle la quinta esencia a este Polo, divertirte de verdad al volante y para eso, obviamente, te recomiendo, de forma encarecida, que acciones o que pulses el modo sport. ¿Hay posibilidad de montar un cambio manual? Pues en este caso no, no es como alguno de sus rivales, como puede ser un Ford Fiesta ST o incluso el nuevo Hyundai i20N, que sí que tienen cajas manuales de seis velocidades, en este caso la única opción pasa por esta DSG de siete velocidades. Y toda la fuerza del motor se deriva al eje delantero. Este Polo GTI, como viene siendo habitual hasta ahora, es un tracción delantera, hecho en falta un tracción total. A ver, en determinadas circunstancias, sí es verdad que cuando estás en marchas, en primera, en segunda, puede ser que notes un eje un poco nervioso, una dirección nerviosa, porque todo el par, pues se vuelca en ese eje delantero y al final vas notando como que se pelea demasiado para ganar tracción. Pero es cierto que en el resto de circunstancias y situaciones no lo vas a necesitar. No es como un GR Yaris, por ejemplo, que tiene bastante más potencia, 261 caballos, y que ahí sí que necesitas ese plus de agarre que te da una tracción integral para que no salgas después de cada curva desmadado con la dirección y peleándote con ella. Para mitigar o para paliar ese efecto de perder rueda cuando aceleras fuerte a la salida de una curva lenta, pues lo que hace Volkswagen es instalar un diferencial que no es un diferencial mecánico, es el tradicional o el ya conocido XDS. ¿Sabrás cómo funciona? Lo que hace es pinzar el freno de la rueda que pierde tracción para enviar el par a la rueda que sí que tiene más grip. En este caso, no puedo decir que funcione mal, porque la verdad es que funciona bastante bien, pero sí que es cierto que cuando estás en una conducción a un ritmo elevado utilizando también los frenos, pues lo que justamente provoca es que los frenos se fatiguen antes, porque ese sistema XDS justamente utiliza los frenos para funcionar. Entonces, ¿qué es lo que le podemos pedir a Volkswagen? Pues que obviamente instale un autovolocante delantero mecánico, porque va a ser mucho más eficaz y también va a respetar más la fatiga de los frenos en una conducción intensa. En cuanto al chasis, lleva de serie una suspensión con dos niveles de dureza que en cualquiera de los dos casos es más firme, obviamente, que la de cualquier otro polo de la gama. Además, este GTI va 15 milímetros más bajo que el resto. No es un coche especialmente incómodo, para nada, y de hecho creo que es una buena opción si quieres hacer viajes largos o incluso en un uso diario, pero tienes que tener en cuenta que sí que va más duro que un polo normal. Obviamente, eso es lo que necesitas cuando empiezas a elevar el ritmo en una carretera de montaña o incluso en una pista, en un circuito, pero no es algo radical, no es un chasis realmente duro de los que te rompa los empastes. Es más, diría que incluso sorprende muchas veces por lo dócil que se puede llevar en un uso diario cuando vas con el modo confort o el modo ecoactivado. Pero a ver, que esto tampoco te lleva a engaño porque este polo anda y mucho y se puede ir muy rápido en una carretera de curvas y te lo vas a pasar en grande. Lo que sí que te recomiendo para ello es que, obviamente, actives el modo sport y que actúes, si quieres, sobre las llevas del volante porque así lo vas a tener todo controlado y vas a sacarle la quinta esencia a este urbano tan deportivo. Antes te hablaba del sistema XDS y cómo hacía uso de los frenos. Bueno, pues hablando de ese sistema de los frenos, hay que decir que este polo GTI va bien armado. Son 312 milímetros de disco en el eje delantero, 272 en el eje trasero. ¿Suficientes? Absolutamente. Y solamente vas a necesitar quizá algo más cuando elevas mucho el ritmo, exiges mucho también interacción, haces actuar el XDS quizá demasiado, entonces ahí sí que vas a notar que la fatiga llega demasiado pronto. Pero si no, estos frenos son absolutamente suficientes. En cuanto a la dirección, tiene un tacto, desde mi punto de vista, demasiado blando, un poco demasiado suave. Comunica bien, pero no tiene ese tacto duro que te permite tener una mayor comunicación con el coche y con la carretera, en una conducción, sobre todo, deportiva, cuando aumentas el ritmo. Es quizá ese precio a pagar por tener un coche tan polivalente, que te permite ir de una forma suave en la ciudad sin tener ningún tipo de pretensión deportiva, o después irte a un circuito o a una carretera de montaña y pasártelo en grande. Siempre tiene unas reacciones bastante previsibles, nobles, es decir, que aunque aumentes el ritmo, vas a notar que tienes todo bajo control. Y a no ser que hagas mucho el café, no te vas a ver en ninguna situación apurada. Si lo comparase con sus adversarios, diría que este Polo es como la opción más exquisita, la más equilibrada en cuanto a ese comportamiento. Por ejemplo, un Ford Fiesta ST tiene un chasis quizá más vivo, no tan noble o conservador como este Polo. Le gusta más que juegues con su trasera, con su zaga, que se muevan las frenadas y que te ayude a redondear en las curvas. Este Polo lo hace, pero no lo insinúa tanto, no lo hace de una forma tan natural. Hay que forzarlo un poquito más. Después también podría nombrar a un Hyundai i20N, que tiene un comportamiento bastante parecido a este Polo GTI. No es tan radical, por así decirlo, como el Fiesta ST. Pero es cierto que el coreano tiene un puntito más de picante y casi, casi como que te incita a llevarlo un poco más al extremo. Entra muy bien en curva también, es un coche que también te lo pone muy fácil, pero no es tan conservador como este Polo GTI, no es tan noblote. Y eso quizá sea un argumento de compra a favor del de Hyundai. Digamos que este Polo es un coche un poco que lo tiene todo. Tiene ese lado más conservador, pero también tiene un lado un poquito más agresivo. Tiene ese punto de equilibrio que quizá no tiene ni el i20N ni el Fiesta ST. Y por supuesto también olvídate de los Mini Cooper S o Mini John Cooper Works, que son todavía más radicales, más agresivos en su puesta a punto. Y esos sí que son deportivos urbanos de verdad. Digamos que la balanza está mucho más a favor de la deportividad y menos a favor del uso diario o del confort de marcha. En ese sentido, este Polo GTI es como que lo tiene todo. Y además lo integra de una forma bastante natural. Así que si tuvimos que hacer una comparativa con el anterior Polo, diría que ha cambiado poco realmente en cuanto a su comportamiento dinámico, lo cual para nada es una mala noticia. La verdad es que hay que celebrar que todavía existan coches así, urbanos con ese alma deportiva. Así que de entrada, gracias Volkswagen por habernos regalado una vez más un Polo GTI en un segmento que está claramente en vías de extinción. De hecho, muchos de sus rivales ya directamente han desaparecido. Es caro, no lo voy a negar. Se mete directamente en el precio de un Golf. Son 32.000 euros, un poquito más. Pero realmente el que quiera un coche así, un coche deportivo, pequeño, urbano, para todos los días, pues este precio creo que lo va a justificar. Por mi parte, esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, déjanos un like. Abajo tus comentarios, suscríbete si todavía no lo has hecho ya y activa la campanita para estar al día de todos los vídeos que vamos a ir subiendo. Hasta el siguiente, cuídate mucho y nos vemos. ¡Chao!